Universidad de Playa Ancha Admisión 2023. Te invitamos a conocer nuestras carreras profesionales y técnicas impartidas en el campus San Felipe. Somos una universidad pública adscrita a la gratuidad y acreditada por cinco años por la Comisión Nacional de Acreditación en las áreas de gestión institucional, docencia de privado y vinculación con el medio. Ponemos a tu disposición carreras profesionales como ingeniería informática y pedagogías en castellano, educación diferencial e inglés, además de carreras técnicas como contabilidad, educación parvularia, electricidad, interpretación de lengua de señas, administración logística, recursos humanos, construcción y minería. Universidad de Playa Ancha. Cambia, crea, construye.